Suscríbete al canal Y estamos aquí chicos porque tenemos chavales nuevos códigos que no hemos canjeado todavía en el canal Y ya que estoy aquí voy a dar un repasito a todos los códigos que hay actualmente activos aquí en este juego Así que venga chavales vamos a dejar de perder el tiempo y vamos lío Antes de decirte el último código que ha sido publicado tienes que hacerme un favorcito Tienes que pegarle like al vídeo porque si este vídeo no llega a 50 likes este juego ya no volverá a traerlo más al canal Así que lo dejo en tus manos Ahora si vamos a por estos últimos códigos Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a nuestros 3 puntitos favoritos Me cago en día que no soy capaz de darle a los 3 puntitos que me sale lo de los emotes Más, más, aquí, aquí, aquí Bueno tenemos que darle aquí al botón de más Y aquí le tenemos que dar donde pone códigos Ahora si se me ha colocado, antes estaban como descolocados Le damos aquí donde pone códigos y aquí es donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado chicos el código más nuevo es este 100.000 Vale, es un código que nos va a dar gemas como todos los códigos de este juego Verificamos Toma ya chavales, 4.000 gemotes más para nosotros Paso code chicos, paso code Y ahora vamos a comprobar el resto de codiguetes El último que había sido publicado era este, Divine Vale, también podéis probarlo a ver si funciona Yo creo que sí que va funcionando Vamos a verificarlo chicos Vale, me ponen al Reduxer, perfecto, funciona El siguiente es este, Sorry Gem Vale, que también nos va a dar gemas Imagino que si irá Caducado Cuando está caducado pone invalid O sea que ese código no lo pongáis que está caducado chicos Bueno chavales, pues yo después de haber comprobado todos los códigos que había en el juego Actualmente solo tenemos nada más que estos dos códigos reactivos Una faena Oye creadores del juego por favor Dejad los códigos más tiempo Dejadlos por lo menos un mes Que tampoco me pido mucho Bueno antes de salirme Vamos a echar una partidita Como siempre Vamos a echar una partidita A ver a ver Como va eso Como va eso Eso va La booty Quedan tres Quedan tres Vamos a echar una partidita chavales Para ver si soy capaz de ganar en el Dead Ball Que yo lo que no he ganado es todavía ninguna partida Aparta, aparta ¿Viste que espada tengo? Mira que espada tengo Mi espada es más grande que la tuya Oye, ¿por qué no tiene ropa? Vístete guarro Quiero jugar Quiero jugar Aquí están mis rivales chavales Pedazo de rivales Tienen todos mucho nivel, eh 50 Madre mía Que soy el que menos nivel tiene de todos A ver qué tal chavales A ver, a ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Que viene la bola! Uy, 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 uy Uy, ¿cómo se pone esto? Voy a ponerme aquí súper lejos Voy a ponerme aquí lo más lejos posible Porque si no, no voy a ser capaz de darle a la pelota Uy, están cayendo todos como moscas, eh Quedan solo tres Vale, se están peleando entre ellos Me parece muy importante Hola Hola a todos ¡Que viene la bola! ¡Que viene la bola! ¡Tuba! ¡Tuba! Yo mientras le doy la bola voy a moverme Vale, porque es un video ¡Tuba! Que viene súper rápido la bola, eh Que se maten, que se maten Que se maten, que se maten, que se maten Que se maten entre ellos Matalo, matalo, matalo ¡Tuba! ¡Toma ya, toma ya! ¡Uno! ¡Mano, mano! ¡Chavales, mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Toma! ¡He ganado! ¡No sé ni cómo he ganado! ¡He ganado, chavales! ¡Vamos! Sin hacer nada, chavales Así se gana una partida en The AdBall Y nada, chavales Hasta aquí llegó el video de hoy Y si te gusta mucho The AdBall Ya sabéis, pégale un buen like al video Para que siga trayendo códigos de este pedazo de juego Y ahora sí, chavales Te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas viendo videos del canal Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! ¡Haduken! ¡Haduken!